Creo que es mucho más, no, no es mucho más, estamos en una pandemia, está cabrón lo del coronavirus, pero sí, también la cuestión de la violencia en los estados, creo que es buen mensaje lo que hicieron en su momento. Pero bueno, voy a hablar de una película, voy a hablar de una película que está ahorita de tendencia porque la acaban de subir a Netflix y estoy hablando de Lady Bird. Lady Bird, si no han visto Lady Bird, véanla ya ahorita que está en Netflix. Es una historia como bonita, bien contada, bien actuada, dirigida por Greta Gerwin, que además de escritora también es, que además de directora también es guionista y ella también hace la historia, protagonizada por Saur C. Ronan y sale por ahí también Timote Chamalet. ¿Y de qué trata Lady Bird? Pues es básicamente la historia de esta chica que es protagonizada por Saur C. Ronan, que es Lady Bird, que básicamente vive en una sociedad como de clase media baja de los Estados Unidos y que está precisamente en este periodo de terminar la prepa y empezar la carrera y pues viene de una familia como muy tradicional, como bien portada y como pues ella quiere salirse de esa jaula y ir a investigar de qué se trata el mundo. Y entonces es básicamente la historia de su comportamiento con sus amigos y con su escuela y que cómo, o sea, de repente llega a sacrificar cosas que luego pasa muchas veces cuando estamos en esa edad que te apantallas con ciertas cosas y luego, o sea, por ejemplo, aplica la típica que tiene una amiga pero luego como que los populares y cagalanas la empiezan a pelar, entonces le hace un lado a la amiga y se va con esta gente cagalana, güey, que es medio clichesoso que lo hemos visto en varias películas. Pero creo que aquí lo importante es el desarrollo de personajes, es el guión, es la historia en sí. O sea, acabas entendiendo, son muy buenas actuaciones, la actuación de la mamá de Lady Bird, acabas entendiendo su punto de vista, güey, que ella está como, espérate, güey, estamos bien jodidos de lana, güey, y tú te quieres ir a estudiar a un lugar bien lejos, a Nueva York, pues cómo, cabrón, ¿no? Y esta chavita, pues obviamente está en esa edad de que, güey, a mí no me importa, yo sueño y yo sigo mis sueños, ¿no? Y cómo, pues precisamente este último año de preparatoria, pues también le dan lecciones de si es importante seguir tus sueños, pero también es importante ser quién eres y que no se te olvide de dónde vienes, ¿no? Entonces, vale un chingo, vale un chingo la pena, tuvo por ahí nominaciones, varias nominaciones al Oscar. Dice, sí, véanla antes de que Netflix la quite porque nadie la peleó. No, yo creo que éstas sí la van a pelar, ¿eh? Está haciendo tendencia ahorita en redes sociales y la acaban de subir. ¿Qué opinas de las películas de Greta Gerwig? Me gusta, digo, tengo que ser honesto, Mujercita le batallé un chingo, cabrón. Fui a ver Mujercitas y a lo mejor es el género, no sé, yo sí le batallé, pero Lady Bird, no mames, Lady Bird se me hace increíble, cabrón. Se me hace una historia como muy normal, es como situaciones que a mucha gente nos les ha pasado o nos ha pasado cuando estamos en cierta edad, güey, pero contado de una manera que sobresale de las demás historias de este tipo, cabrón. Entonces, sí, véanla, véanla por ahí. Dice, me cayó gordo el título de la peli, por eso nunca la vi. Pues, no, date la oportunidad, Romano Marvy, para checarla. De esa directora también está Frances Ha, también está en Netflix, sí, también está Frances Ha, también de lo primero. De hecho, ella sale actuando también en esa película. Dice, Mujercita, no es tu estilo, no, no. Ya abrieron los cines, ya abrieron los cines, pero sigo sin ir, güey. No, no, yo no iré al cine, ya lo dije. Por más que le, puta, le estoy sufriendo de no poder ir al cine, no voy a ir al cine de aquí a que se medio aliviane la situación de la pandemia, cabrón, ¿no? Sí se me hace una cuestión medio de riesgo y medio también de solidaridad de que, no, güey, no es momento todavía de ir al cine. No, es como si abren algunos bares, pues, no, güey, todavía no es momento de ir a un bar a agarrar la peda, aunque se nos antoje, cabrón, aunque lo extrañemos un chingo, cabrón. Dice, quiero ir a ver Tenet, pero está cabrón ir al cine. No, yo también, yo también me muero por ir a ver Tenet, güey. Va a ser, creo que, la primera película de Nolan que no veo en el cine. Pues, ni modo, güey, así pasa. Claro, de Supergirl la serie ya se va a acabar. Anunciaron que va a ser la última temporada. Supergirl. Pues, sí, no, o sea, me imagino que en algún momento le van a, lo van a tratar de meter el personaje a las, a las películas de DC y a la Liga de la Justicia, y entonces a lo mejor, pues, es buen momento de acabar con una serie para que a la gente medio se le olvide. Tampoco pegó mucho, pero que medio se le olvide ese personaje por si en algún momento quieren agarrar a otra Supergirl. Entonces, pues, no, no me brinca tanto. Dice, está buena la canción Kuala del Sensei. Sí, cómo no, güey. Dice, deberías ver una película llamada Spree. Es como American Psycho, siendo con nueve.